¿Te acuerdas cuando veníamos a la Feria del Libro en la Alameda? Sí, pero este año podemos hacer una entretenida diversión online. Te invitamos a vivir la fiesta del libro y la lectura, esta vez en formato online. Acompáñanos desde el 18 al 22 de noviembre en la 14ª versión de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Talca, organizada por la Universidad Católica del Maune a través de su Dirección de Extensión Cultural. Para mayor información, revisa nuestras plataformas digitales. ¡Gracias!